Encontré una oferta para nuestro viaje, compré por internet nuestro pasaje, pagar no puedo porque no tengo tarjeta, compré con pago efectivo y es tu maleta, ya tengo el código, ¿y ahora qué hago? En cualquier bodega, es fácil el pago, ¿puede ser en la bodega de enfrente? Sí, 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 ya te más en cualquier agente, con pago efectivo compro lo que quiera, y elijo pagar a mi manera, y lo pago así. Descubre más en pagatumanera.com